A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta Saludo Motero Aquí, dos al pecho y uno arriba Saludos a todos los televidentes que a esta hora Nos están sintonizando en Colombia Y en el mundo Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Que les vamos a mostrar hoy a los televidentes De Impacto, comemos este orden Un poquitico aquí Les vamos a mostrar como Por trabajo en la construcción Del tercer carril El alcalde de Florida Blanca Piensa implementar el pico y placa Yo como amigo suyo alcalde Le recomiendo que no Que no vaya a cometer esa torpeza Porque se echa el pueblo encima Y a usted le queda muy corto el periodo de gobierno Y entonces usted Se echaría encima la comunidad Y no tendría votos Ni siquiera de los mismos que lo apoyaron Sobre escupo y hacinamiento En la cárcel Bodelo Bucaramanga En Cúcuta mañana es el día sin carro Y el día sin moto Para los que vayan a viajar allá Tengan cuidado La noche de mujeres en el área metropolitana de Bucaramanga Se va a hacer el jueves ¿Cierto? En Cúcuta otra mujer resultó asesinada ¿Por qué están matando tantas muchachas en Cúcuta? Los traqueticos Las peladitas que se meten mal La Federación Nacional de Concejales Rechaza las amenazas a los concejales de Florida Blanca La extorsión Que según un concejal de Bucaramanga Le hacen los funcionarios de la alcaldía A los comerciantes de la ciudad Para no cerrarle los negocios En Pamplona otra mujer que le faltó Dios en su corazón Intentó suicidarse y quedó grave Quedó mal En Cúcuta fue capturado un terrorista En Cúcuta no, perdón, en Valledupar Fue capturado un terrorista del ELN Que instaló un campo minado en Teorama Y dejó muchos niños mal Sin piernas, sin brazos Muchos campesinos mutilados Y resulta que le llegó la misma ley Y pum Le estalló, le quitó una pierna Estaba recuperándose Hacía un mes en Valledupar Y le cayó la policía Y lo capturaron allá Comencemos ¿Qué tal está la del alcalde de Florida Blanca? Alcalde, usted dijo que de pronto Pero a mí eso de pronto de un político Yo le creo es que sí Porque cuando ellos dicen no Es que sí Y cuando dicen sí es que no Entonces ¿Qué quiere implementar? Dice que el pico y placa En la autopista de Florida Blanca Por la construcción del tercer carril Más bien ponga a trabajar A los alféreces Para que dejen de sacarle plata A la gente del bolsillo Con el cuentico del pico y placa Y que cojan pendejos Que vienen de otras ciudades De otros pueblitos Y caen bobamente ahí En esos retenes de los alféreces Que están no Arreglando la movilidad No dando paso Sino mirando bien A quién joden A quién le estorsionan Para el alcalde de Florida Blanca Carlos Roberto Ávila Las obras del tercer carril Y el puente del intercambiador Del bosque Van a generar traumatismos mayores En la movilidad De los que ya existen Sobre la autopista Por ello Una de las propuestas Que hizo en el foro de movilidad Fue la siguiente Necesitamos generar Una campaña de cultura Cívica y ciudadana En donde los ciudadanos Cojan otras variantes O otras vías alternas Que tiene la ciudad De Florida Blanca Como la transversal oriental La carretera antigua El anillo vial Y no solo La autopista Florida Blanca Bucaramanga Frente a la iniciativa De implementar El pico y placa Dijo que solo Se tomará en cuenta Como última opción No solo el pico y placa Sería una de las soluciones Pero que si toca Hacerlo Tocará Frente a ello La comunidad reaccionó El trancón Es por la falta De continuidad De las paralelas Es el cuello de botella Que existe En 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 el A nivel del puente Provenza hacia allá Entonces No considero Que poner Un pico y placa En Florida Blanca Pase el trancón En Provenza Ese fue el primer Encuentro En el que se expusieron Alternativas Para mejorar La movilidad Principalmente En la autopista Florida Blanca Bucaramanga Y viceversa Bueno Eso es Lo que dice El alcalde De Florida Blanca Pero quien sabe Que tan cierto sea Yo creo que no Porque el alcalde No va a ser tan pendejo De seguirle jueguito Al alcalde de Bucaramanga Más bien Que ponga a trabajar A los agentes De tránsito de Florida En la movilidad Porque en Bucaramanga En Florida Se sabe Que aquí hay un trancón Se dañan los semáforos Se vuelve El nudo más berraco Y la gente A los agentes de tránsito Les importa cinco A ellos lo que les importa Es poner una grúa Y adelantico Cinco, diez alférez Y unos con radio de civil Diciéndole Ahí va la moto Tal infligiendo el pico y placa Ahí va el carro Tal infligiendo el pico y placa Se sabe que eso es así Pero ellos no trabajan Por la movilidad Ellos trabajan Es por la movilidad Del billete Del bolsillo Bueno Bracho Autos La esquina De los Tachis En Bucaramanga El restaurante Marjucos Donde podemos ir a comer Todas las comidas rápidas También Y Los deliciosos almuerzos De cultivo y los fines de semana Comidas típicas Santanderiana Y también El comercial de Nuevo Milenio Donde usted El amigo Tractomulero Camionero O conductor de bus O de buseta Puede comprar Puede comprar Las luces Lelo Lujos Para su bus Buceta Tractomula O para las camionetas Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores Autorizados De lujos y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Bueno Hay que ir a comprar Nuevo Milenio Todo Ya saludos Para mis amigos Que en esta hora De estar montando bicicleta Los duros del Comercial Nuevo Milenio Para Dianita Dianita Araque Y su esposo Felipe Andrés Felipe Y para su hijo Juanfe El saludo motero Hay sobrecupo De las cárceles Sí Por eso es que usted Señor Señora Muchachita Muchacho Pilas No las embarre Si usted Infrige la ley Si usted está pensando Hacer lo malo Dígale a Dios En oración Pídele al Señor Que le quite Esos pensamientos negativos Que saque a Satanás De su cabeza Que le incita Hacer lo malo Y que tú Quieres un Dios Y un Señor Jesucristo Que tú lo recibes De corazón Y te evite Todos esos problemas Porque mire Como están viviendo En la cárcel modelo De Bucaramanga Tarde o que temprano A los ratas los cogen A los que hagan las cosas mal Los que imprisa la ley También De los seis patios Con los que cuenta La cárcel modelo De Bucaramanga Este es el número dos Aquí Normalmente Deberían haber 160 internos Pero la realidad Es que hoy Se encuentran 699 internos En este lugar El nivel de hacinamiento Cada vez aumenta más En esta comunidad Dos Están la mayoría De los internos Que están por Cuestiones De hurto De deporte De estupefacientes De tráfico De armas En este lugar Existe un sobrecupo De un 300% Porque verdaderamente Aquí es como dice El calabal De Barranquilla Quien lo vive Es quien lo siente Como usted se da cuenta La forma en que vivimos Esto es inhumano Esto es un depósito De seres humanos A pesar de que Pues Estamos privados De la libertad Pero no dejamos De ser gente Los internos Son conscientes Que por sus errores Deben pagar Pero que la ley Se debe aplicar A cabalidad Están esto Juzgando dos veces Nos condena El juez de conocimiento Y pues aquí Cumplimos con la etapa De resocialización Y el juez de ejecución Y el juez de ejecución De pena No nos la valora Estudiamos Descontamos Pero el juez No nos valora eso Y según muchos de ellos Lo más triste De estar aquí Para algunos Es que Más del 60% De la gente Aquí es inocente Más del 60% Que uno Se escucha Porque aquí Se vuelve uno Hasta psicólogo Los escucha a todos Y la mayoría De gente Es inocente Acá El apoyo Para dar solución A esta problemática No es visible Hace falta Más apoyo De las entidades Del Estado Para seguir un proceso Y para que ellos El día de mañana Pues sean unas personas Eficientes Unas personas Que puedan salir A hacer Un bien a la humanidad Con la cámara De Daniel Otálvarez Merlimota Oriente Noticias Mire así Van a quedar Encerraditos Con candado Y todo Usted por qué Delinque Por qué piensa Hacer lo malo Mire como están Hacinados Sigue como les toca Dormir como los murciélagos A otros Los que no Tienen una maca Les toca dormir Parados O sentados O acurrucados Para comer Imagínese Ahora para hacer Las necesidades Fisiológicas Usted tiene la libertad Valórela Busque la libertad Que Cristo le da El Señor Jesucristo Si usted se entrega De corazón Mire que no le va a faltar En nada Necesita empleo Si Dios le da Un empleo Si usted se prepara Para recibir ese empleo Siendo una persona Buena, paciente Y confiando plenamente En Dios No confiando en brujas Ni en la lotería Ni en el baloto Ni en el adivino Ni en el doctor No confiar en los hombres Porque él dice la palabra De Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Sino solamente confía en Dios Y verá que a usted Siempre le va bien Porque los hombres Los pueden llevar al mal Fort Plas Chipichape Santanderiana de Cascos Calle 48 Carrera 18 Carrera 18 Toda hasta la calle 50 Ahí encuentra Fort Plas Santanderiana Clubes, motociclistas Este es su lugar Por Plas En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Vivi Díaz Y su mamita Que están sintonizándonos En la escarpa occidental De Bucaramanga También para los crucer Para Cintia Vega Vesga, perdón Secretaría de Gerencia Del Canal Tro De mi amigo Juan Ricardo Gelbes Que también nos está viendo Para ¿Quién más? Para Carlos Guayos Alberto Modragón Fabián También para Andrés Felipe León David Quiñones Diego Cartagena Y todos los que están En sintonía En este momento En Cúcuta Mañana 8 de octubre Mañana es 8 de octubre ¿No? Se celebra el día sin carro Pero antes de ir a eso Mire lo que dijo Un concejal En la plenaria El consejo Que algunos funcionarios De la alcaldía De Bucaramanga Están extorsionando A los comerciantes Para no cerrar En los negocios Y es cierto Es cierto Algunos de la inspección De higiene Y tienen que identificarlos Yo no le voy a decir Quienes son Porque me puedo meter En líos Hasta que no le comproben Que verdaderamente Es un torcido Pero hay un tipo De la inspección De la Secretaría De Salud De higiene Que va a los negocios A amenazarlos Con cerrarles Y el tipo Exige la mordida Mínima De dos millones De pesos Es cierto También de la Secretaría De Gobierno Exigen mordida De dos millones De pesos Si no tienen Todos los documentos En regla Ah y de la Secretaría De Hacienda También ¿Quiénes son Esos funcionarios? La Fiscalía Y la Procuraduría Deben investigar Penal Y disciplinariamente Y el concejal Que tuvo el valor Civil De decirlo No joda Lo apoyo Porque eso es tener Pelotas Lo que nos diferenciamos Los hombres De las mujeres Hay que mostrar Y ojalá señalar Con hombres propios Según declaraciones Del concejal Raúl Oviedo En plenaria Del Consejo De Bucaramanga Algunos concejales Están siendo extorsionados Por CPS De la Alcaldía De Bucaramanga Que hacen funciones De inspecciones civiles Hasta seis millones De pesos Se les estaría Cobrando a los comerciantes De la ciudad Para no sellarles El negocio Ya que le están Haciendo un daño Al municipio Porque el municipio No cobra nada Pero se atribuyen Estos Poderes Para poderle Cobrar Inescrupulosamente A la gente Hasta seis Y siete millones De pesos Por la legalización De unos planos Que tienen que pasar A curaurías Y si no le dan La posibilidad De que puedan hacer Los planos Estas personas Entonces Le sellan el negocio Por tres Y hasta cuatro meses El concejal Anunció un debate En plenaria En donde exigirá Respuestas De los jefes De planeación Salud Y del interior Frente a la anomalía Para definir responsabilidades Entonces decirle Que hay que ponernos En los pies De las personas Que ellos pagan Arriendo Que ellos Con esto Que se ganan Es el sustento De sus hijos Entonces por lo tanto Nosotros tenemos Que poner en conocimiento De la ciudadanía Que esto no siga sucediendo Que los comerciantes Que de una manera O otra Se vean afectados Que denuncien Que vengan Al consejo municipal Que vayan A la procuraduría A la fiscalía A los diferentes Entes de control Porque esto Es una irregularidad Que se está haciendo En el municipio De Bucaramanga A través de personas Que trabajan Con el municipio Los comerciantes Que denunciaron Estas irregularidades Afirmaron Según el concejal Dar nombres propios De los funcionarios Que están al frente De estas supuestas extorsiones Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bien por ese concejal Pero hay que denunciar Concejal Si usted tiene la información Désela a la fiscalía Désela a la procuraduría Para que empiecen a investigar Porque a los comerciantes De por sí Los que se han extorsionado Les da hasta culillo A veces Les da miedo Porque la gente Habla de más Pero actúa poco O sea Les da mucho miedo Y eso que son Tandarianos Discarrechos Pero hay que darle Los datos Para que con esos indicios Investigue Y los investigadores De la CIGIN O de la fiscalía Vayan hasta esos comerciantes Y les pregunten ¿Qué está pasando? Y les pongan trampas A esos desgraciados Ratas miserables Que ganándose un sueldo Todavía quieren Seguir extorsionándose A la gente Yo conozco muchos de esos Y si tengo que decirlo Con nombre propio Algún día Lástima que no pueda Acobrir la prueba Pero voy a buscar una prueba Y a un desgraciado De eso Sobre todo de la Secretaría de Salud Que se arrechó Y fuera de eso Me echó al agua Con el dueño del negocio Y le dije Pues aquí estoy ¿Qué me va a hacer? A ver ¿Me va a matar o qué? Así Y lo enfrenté Al comerciante Que dijo Que yo le he dicho Que le hiciera cerrar Porque estaba Infrigiendo las normas Primero vendiendo Le trago a menores de edad Y segundo No tenía cerramiento auditivo Y eso la bulla que hacían Era tremenda Y no nos dejaban dormir Y cuando yo me di cuenta El sapo Era uno de la Secretaría de Salud Por eso quedan Les duro los desgraciados Lástima que el sapo De la Secretaría de Salud No fue varón Para sostenerme en la cara Si no se había llegado Una totacera El maldito ese Pero De que aquí se encuentra Con un santandereano Arrecho Que por lo menos Le pone la manita Donde la mamita Le puso la jetica La tetica Perdón Bueno Uff Me estoy elevando Suave, suave Calma, calma Ah bueno Voy a saludar primero A Nicolás Díaz Y a Vivi Díaz Que está sintonizándonos El hijo de Viviana Díaz Saludos Para todos ellos Carbonileña Delicioso Rico Parque Turbay En Cañaveral Y también Diagonal A la Iglesia del Mutis Gente torcida Es lo que hay Si porque no duermen bien Aproveche la promoción Para que lleve el somie Que es gratis Y Armo Parz Para que los carenajes De protección De las motocicletas Como dice mi amigo Edgar Serrano Gómez El gran locutor santandereano De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yo tengo que saludar A unos amigos Que siempre están viendo impacto Saludo motero para ellos Una señora esta mañana Que va enamorada De mi De mi ¿Qué? De mi pulsera Dice Cruising for Jesus Usted no alcanza a leer Es un grupo de moteros Cristianos de la ciudad de Cali Encabezados por el pastor Horacio Alemán Antonio Radical José Rubén Darío José Rubén Bravo Que van por todos Los barrios de Cali Llevando mercados Y llevando la palabra de Dios Se llama Cruising for Jesus Bien Saludos para Jesús Jesús Uy no Cristancho Bueno De la caja 3 Del Banco Popular Que a esta hora Nos están sintonizando Banco Popular De la calle 35 Con Carrera 20 Que bueno Muy eficientes estos muchachos Los mismos Francisco Gómez Rafael Boada Juan Carlos Valencia Todos ellos pilas Ahí bien truchas Ah me encanta eso Que la gente siga así Bien bien Saludo motero También para un amigo Que dice El show del entretenimiento Y la diversión Fiestas y mantillas Reuniones sociales Eventos empresariales Diego Mendoza Animador profesional Celular 316 759 6402 Hay gente torcida ¿Cierto? Gente que no duerme bien Pero hay gente Que no duerme bien Y que puede tener torcido El colon Porque se le ha acumulado Cualquier cantidad De desechos orgánicos Cualquier cantidad De lo peor que queda De la materia De la materia fecal De la caca Se le acumula Allá en el colon Por eso hay gente Por eso hay gente Que le huele la boca Feo Le sale mal olor Cuando suda Terrible Fuera de eso Están quedando calvos Mujeres que sufren De estreñimiento Mujeres Que tienen problemas Hombres que no tienen No tienen erecciones No pueden complacer A su esposa Porque también Tienen un problema Demasiado grande La barriga Esto lo pueden Hacer limpiándose Con fibrosen Pero antes Permítame saludar A ¿Cómo es que se llama? A Steven Saray Y a Angie Albrey de Pimiento Que se está Que se está mejorando Se está recuperando A Steven Saray Humberto Perdomo A mi amigo Humberto Perdomo En el barrio Por venir Saluda Yadileni Rodríguez La esposa de mi amigo Steven Saray Que nos está sintonizando Ahora sí Apunten los teléfonos Y llamen Y hagan los pedidos De una vez Fibrosen 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrosen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está Por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrosen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son la consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Con increíbles Componentes naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día Sentía ciertas molestias Y en las noches No podía dormir Me levantaba Varias veces Hasta que le pedí La recomendación A un amigo Que podía hacer Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió la vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más De 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 hombres En el planeta Sufren de próstata Inflamada Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Sufren de próstata Si señor En Cúcuta Mañana es el día Sin carro Mañana el día Sin moto Ojo Que no lo partan Pero sobre todo No tanto que lo partan Que no le retengan Ni el carro Ni la moto Además de una multa Ahí No, que pendejada Pilas Todo el centro De la ciudad De Cúcuta Y en alrededor De la ciudad Hay días sin carro Días sin moto Podrán utilizar Los anillos viales Si usted viene Del Zulia O viene de Pamplona O viene del Escual Puede utilizar Los carros venezolanos Taxi Colectivos venezolanos Pueden circular Por los anillos principales Que les da el pico y placa Si viene por San Antonio Lo hará por la General Santander Si viene por Ureña Lo hará por la Gran Colombia Si viene por Puerto Santander Lo hará por la Camiloasa Las autoridades de tránsito Han sido muy claras En que se podrá circular Sobre todo los vehículos De transporte público Quienes van a poder hacerlo Libremente Por los principales anillos Viales de la ciudad Y las diagonales Santander También como la Avenida Cero La Avenida Libertadores Y obviamente Todo lo que es la circunferencia O la periferia Que rodea vialmente La capital norte santandereana La ciudad tendrá uso De taxi Buses Busetas Y todos los transportes Públicos Placa Blanca Podrán circular En la ciudad de Cúbota Ya saben No hay circulación De carros mañana Pilas porque hay gente Muy torcida Que no duerme bien También en CNT Estelita A todos los muchachos De CNT Los de las pistas De Girón Y la pista de aquí De Boulevard Santander Carrera 17 Para que vayan a hacer La revisión Tiene con mecánica allá Y el mercado campesino Saludo para Lili Y su esposo Martín Que nos están sintonizando Martín Sepulveda Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compra frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos Al guardia de seguridad Nápoles Luis Torres Saludo motero Para este gran amigo Que es fanático De impacto En el edificio Con seguros En la carrera 15 Con calle 36 Si dije bien También en el centro A dos señoras Muy hermosas Que nos saludaron Una tiene como Por ahí unos 60 Y la otra tiene como 75, 80 Que señoras tan bellas Tan simpáticas Elegantes La señora Antonia Arenales Y la señora Carmen Carabajal Vienen en el centro De Bucaramanga También saludo Para un conductor De Buceta de Girón Que siempre Todos los conductores De la empresa Tranquilón De Lusitania Me hacen el saludo motero Para Martín Vargas En esta oportunidad Saludamos A este gran amigo Que nos está sintonizando Y a mí me están preguntando Si el fibrosen Sirve para bajar Pues claro Le ayuda a bajar El tamaño del abdomen ¿Por qué razón? Porque si usted ve el video Usted tiene una cantidad De tripas dentro de la barriga Es lógico, ¿cierto? Pero las tripas Las tiene llenas de comida Y usted come Tres veces al día O sea, se le va llenando Se le va llenando Se le va llenando Y le va haciendo crecer El abdomen Por eso es que usted Siente soplado Y que la barriga Le crece Y la corredita Ya no le sirve O le quedan apretado Los pantalones Entonces, ¿qué hace el fibrosen? No es un purgante No es un laxante Es un producto Que le ayuda A mejorar El proceso digestivo Y a desintoxicar A limpiar todo Desde el colon Le saca la caca Porque como decía el video Uno anda hasta con 7 kilos Andando por la calle ¿No? Terrible Qué grosería Y la gente No me hace caso De comprar el fibrosen Hay que comprarlo La noche De las mujeres Será cuando El jueves En Bucaramanga Y el área metropolitana Hay toque de queda Para los hombres Hombres que sean sorprendidos ¿Qué le van a hacer? ¿Lo echan a la guantocas? ¿Qué va a pasar? Bucaramanga está preparada Para nosotras Vamos a tener Eventos culturales En la plaza cívica Luis Carlos Galán En la concha acústica Serenatas Presentaciones de teatro Vamos a tener Bailatón Y rumbatón En la carrera 27 Con quebrada seca En la cancha del Kennedy En el parque Las cigarras Vamos a tener En el sitio De atención integral De la mujer Sobre la calle 34 También bailatón En la presentación Y asesoría jurídica De los 526 mil Habitantes En Bucaramanga El 50% Son mujeres Población Que también Es la mayor víctima De maltrato intrafamiliar Las estadísticas Nos muestran Que por cada 100 mil Habitantes En Bucaramanga 152 mujeres Son maltratadas Violencia intrafamiliar Estos estudios Digamos Arrojan Que especialmente Las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 Es donde se presenta Mayor número De violencia intrafamiliar Esta actividad Busca resaltar Precisamente Los derechos De las mujeres E abrir espacios De esparcimiento Invitar a los hombres Para que se acojan A ese toque De queda pedagógico Que va a tener una noche Para ella Para toda la feminidad La delicadeza Y obviamente Para su tertulia Propia de la mujer Recuerde que hay que Engalanar a la mujer ¿Se acuerda en quedarse En casa ese día? Totalmente Estamos acuartelados Diríamos yo Enclaustrados Pero esto dicen Las protagonistas Si me gusta Pero al igual Pienso que le faltó Como más socialización Con la gente Fue algo que fue Muy espontáneo Y pienso que Es muy bueno Que nos tengan en cuenta Pero de pronto El día de la mujer Sería como algo Que fuera más especial Es un espacio Para nosotras solas Sin tener Al novio Al esposo A los amigos A los hermanos De ahí al lado Sino para nosotras solas Hay que ir a esa orden En la ciudad Más Me parece bueno Para la juventud Para las ¿Eh? No estoy de acuerdo ¿Por qué no está de acuerdo En que haya una noche Solo para mujeres? Que no No me parece Los hombres Podrán reclamar Un salvoconducto Pedagógico En la alcaldía Para circular Esa noche Aquí me manda Mi amigo El de los renegados Mi amigo Lirio Mantilla Un escrito Que dice Versos paralelos Jeremías 1715 Biblia de las Américas Así dice el Señor Maldito el hombre Que en el hombre confía Y hace de la carne En su fortaleza Y el Señor Se aparta su corazón Apocalipsis 2219 Versos paralelos Biblia de las Américas Y si alguno quita De las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará De su parte Del árbol de la vida Y de la ciudad santa Descritos en este libro Bien Alirio Mantilla Me gusta que Es un hombre espiritual Eliminó el grupo Renegado Pero bueno Ahí vamos Saludo motero Carbonileña Cañaveral Riquísimo Además Allá también Los domingos Venden Deliciosos almuerzos Ejecutivos Y asados San Carmo Los domingos Y entre semana También Carbonileña Cañavera Que al lado De Multrasan En el parque Turbay Y también Diagonal En la iglesia La consulata Del Mutis El grupo Manejar Es donde usted Puede ir A comprar Los seguros Obligatorios En Florida Blanca Piedecuesta Girón Forpla Chipichape Y Santanderiana De Cascos La casa Del motociclista De Mucaramanga Para que compren Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón Y leña Cañaveral Asados y comidas Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar Manejar No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bien Ahora en Ford Blast Le están instalando Todos Las defensas De las motos Hay un punto Directo De venta De todas las marcas De defensas De motos Y Armopar También por supuesto Está allí Alirio Mantilla Presidente Los renegados Y todos los amigos Que también Nos están sintonizando ¿Qué más Tengo que decirles? Saludos Para Sanger Lab Para Street Biker Bucaramanga Santander Gráfico Para Fernando González Candela Omar Díaz Charles Tom Andrés Arenales Juancho Elisaí Elisaúl Perdón Serquio Neira Jordita No sé qué Pablo Belandia Juve Morales Joani Báez Albita Castañeda Edwin Cito Durán Depredadores del Camino De Venezuela Que nos está sintonizando Y que pide que lo confirmemos Como Del defensor De los motociclistas Claro que sí Saludos Para Valeria Ortiz Para Nelson Gómez Bueno Muchos televidentes Que a esta hora Están con nosotros Seguimos En Cúcuta Otra mujer asesinada Las mujeres que se meten Con los delincuentes Y en las bandas criminales Algún día Les dan Tate quieto Que son las más débiles Y a las que primero matan La señora Sara Ávila De 33 años Natural de Río Negro Santander La cual presenta Un impacto Sobre A la altura De la cabeza Sobre el sector Del oído Hasta el momento Estamos verificando Algunas versiones Que indican Que parece ser Que este Problema Este suceso Situación irregular Se presenta Posiblemente Por una Situación sentimental Estamos ya Adelantando Las investigaciones Con nuestra policía Judicial Los cuales tienen Serios indicios Que dictan Que esta persona Que no es oriunda De Villa del Rosario Ni tampoco De la jurisdicción Que puede presentar Esta situación Esta zona Es una zona Totalmente Primero no hay Iluminación Porque es por el anillo Vial y eso Está totalmente oscuro Y segundo No hay nadie Cerca del lugar De los hechos Estamos ya Verificando el tema ¿Cómo se enteran Ustedes Que el cuerpo está ahí Por una información Que llega Al puesto de salud De Boconó Quienes son los que Informan directamente A la patrulla La libertad Hay que resaltar Que estos sectores De Cúcuta Por ser alejados Y por ser Vías Que de una u otra Forma sirven Para el transporte De carga Y no son Constantemente Utilizadas Por la ciudadanía Cucuteña Indican Que están Casi siempre Solas Si las mujeres Están solas Son indefensas Por eso mujeres Niñitas Sobre todo No porque Eñerito sea El más simpático Del barrio El que tenga Los mejores tenis O los que tenga Las mejores mechas La mejor cachucha Los calzones Aquí en la puta El jopo Esos son No Niñitas Pilas Miren lo que les pasa Miren como aparece Muertecita después O metidas en problema O metidas en la cara No, no, no Tengan cuidado Miren Y muchachos Yo no sé Yo respeto las modas Es cierto Pero que es esa vaina De estar hablando De que Uy que gonorrea Uy ñero Uy marica No Hay que hablar Con respeto Tratarse bien Yo escucho hablar Un muchacho así O un muchacho O una muchacha mejor Escucha hablar Un muchacho así Y dice Uy este mansito Que chavo Ñerito Y uno lo mira Como así Jue madre Era que el desgraciado Me va a robar Y el chino no es rata Sino que es mal hablado Tengan cuidado Hablen bien Por favor Que se distingan Que nuestra palabra Solamente salgan Bocas de bendición Yo es cierto Que yo hablo ordinario Yo hablo atravesado Y a veces hasta ofensivo Pero yo nunca utilizo Palabras que sean así Como demasiado Del bajo mundo Porque eso no lo debe Utilizar uno De verdad que sí Vamos a hacer deporte A ponernos en forma A sacar buenos amiguitos Un buen pechito Ponernos en forma En el gimnasio Fit4 Hay gente torcida Y por eso es que Deben ir a Espumar Santander Y en Bicicleta Miran Como compró Karen La bicicleta Aprovechar la promoción Que hay Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Saludos a moteros Para todos nuestros televidentes Saludos para Uy pero que hay Este no es el programa De los saludos No Que la familia Que nos están viendo En el Valle del Cauca Y Armenia Roque Riveros Y familia Que saludos Para quien Para la editadiana Saray Chile y Quiñones Ya los saludé Blanca y familia En Piedecuesta A su hijo Ronalizadilla Saludos a Charlize Todo en Israel Y no, no Ya, calma, calma Calma Porque no se convierte En los saludos De Steven Saray Ya no deja de llamarse Impacto Y los saludos De Steven Saray Grave Bueno Hay unos amigos Que siempre ven impacto Que son anunciantes aquí Que a los camioneros A los buseteros Y a los que tengan camionetas O camiones Pues Les pueden vender Los lujos Las luces Y los accesorios A precios de mayorista Como se las venden A los que Instalan lujos De la 19 Pero usted lo compra Más barato Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Empellezcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Comercial Nuevo Milenio Andrés Felipe Y El día de estar aquí Ah Pensó que se debía olvidar Nada Saludos Juanfe El bebé que también Nos está viendo ¿Quién? A la Federación Nacional De Comerciantes De Concejales A través de Carmen Lucía Greva Cedeo La Presidenta Rechaza Las amenazas De que fueron víctimas Algunos concejales De Barranca Bermeja Para la concejala De Bucaramanga Carmen Lucía Agredo Y Presidenta De Fenacón Las amenazas Recibidas Por los concejales Se suman A los más de 5.500 Corporados Que se encuentran Amenazados Y que están huyendo Hasta de sus propias Ciudades Bueno Se ha tenido conocimiento De nueve concejales Del municipio De Barranca Bermeja Han sido amenazados Ellos con sus familias Y les han ordenado Salir de la ciudad En las 24 horas Siguientes A recibir las amenazas Esto es muy preocupante Por la situación Que se está viviendo En el país Con relación A los concejales Amenazados En esto Se está debilitando La democracia De nuestro país Y realmente La situación Es bastante preocupante Porque día a día Están aumentando Los concejales amenazados Un concejal Fue amenazado Por medio De un panfleto Dejado En el panorámico De su vehículo Mientras A los ocho corporados La policía Ya empezó A redoblar La seguridad Esto es Una intermediación No a Holman Sino a la corporación Al derecho Y al deber Que tenemos De aprobar Y discutir Todos los proyectos De acuerdo Que a su consideración Ponga el gobierno Rechazamos Totalmente Ese tipo De intimidaciones Pero rechazamos Aún más Es que Ese tipo De situaciones Se den Por comportamientos De personas Inescrupulosas Que vienen Incitando Y mal informando A la comunidad Y que generan Realmente Todo este tipo De situaciones El llamado Es obviamente A los fascinerosos Y al que Decirles Que no nos van A aminanar Que aquí estamos Para darle la cara A la comunidad Y que seguiremos Trabajando En pro De los beneficios De la sociedad La presidenta De FENACON Reinteró Que esta semana Se reunirá Con el ministro Del interior Juan Fernando Cristo Para exponerle No solo La situación De los concejales De Barranca Bermeja Sino las de todo El país Yo pienso Que con estas medidas Que se están buscando Se les garanticen Puede continuar La gobernabilidad Sobre todo De estos concejales La institucionalidad No se pierda No se pierda En este municipio Bien Carmen Lucía Agredo Si las amenazas Son veracas Claro que asustan A más de uno Bracho Autos La esquina De los Tatsis De Mucarabanga Carrera 21 Calle 41 No Calle 54 55 esquina Uy se me olvidó Por Dios Marjucos Ahí hay que ir a comer Delicioso Saludos Y también No eso Vamos con eso Aquí en Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucarabanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Espectacular Y ahí estamos bien Saludos Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Para el gerente Del canal Troque Tiene un buen Editorio Es un buen Gerente Por lo menos Con esos nuevos Equipos de alta Tecnología Más de mil millones De pesos Lo invirtieron Y sobre todo Lo que dijo Juan Ricardo El canal Tro se hace Autosostenible Esa es la ventaja Que cuando le meten Plata a un equipo El equipo sostenga bien Y que tenga un buen Personal De calidades humanas Como mi amigo Álvaro Quique Delgado Como la directora De noticias Marín Sacueto Como los editores John León Como Dieguito Azcúntar El otro Diego Como quien más No Muchas personas De canal Tro Son muchísimos De verdad que si Grandes personas Que a esta hora Nos están sintonizando Un televidente por aquí Que nos envía Un whatsapp Whatsapp Ah bueno Para todos No se le olvide Que para todos Aquellos que tienen El hígado grasoso Que significa eso Que tienen problemas Para transformar Los alimentos Y se ven anémicos Se ven paliduchos Sin fuerza Sin ganas de vivir También Esas personas Que Tienen Los que se le bajaron Los músculos Se les cae El cabello Para aquellos Aquellos Bueno Para eso hay un producto Que llama Plusforte Y veamos La siguiente cápsula Que tiene que ver Como dice A mi no me gusta Que me digan Lo que tengo que hacer Porque yo no digo A nadie Lo que tienen que hacer Pero bueno De todas maneras Esas personas Que tienen cualquier tipo De problemas Y la persona Amiga mía Que me escribió Por el whatsapp Que si ser un purgante No, el fibroceno Es purgante Es un alimento Pero mire Hay estos otros productos Que le ayudan a usted A tener una mejor salud Plan A Una comida deliciosa Plan B Tomar Epaliv Plan A Una barra bien prendida Plan B Tomar Epaliv Yo aconsejo a mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico en vitaminas B Con enzima Q Y silimarina Que ayudan a reconstruir Naturalmente tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía como si Mi persona en mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí a mi médico Y mi médico Me recetó que tomara Epaliv Después de darle a mis pacientes El tratamiento de Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente mejoría En su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles de colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo recomendando A mis pacientes Epaliv Porque es un producto comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas en la piel No pierda la oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con Quinoa Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas en la piel No pierda la oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con Quinoa Bueno ¿Cuál es? Regáleme los teléfonos Háganme el favor Para que la gente Llame inmediatamente Y pueda Porque dicen ¿Dónde está el teléfono? Pues vea El 317-781-5312 310-382-2621 O aquí en la carrera 27 Número 34 44 piso Primer piso En el edificio Pincema Usted compra todos estos productos Apunte y llame Y aproveche esa gran promoción Seguimos En Cúcuta ¿Qué tal esto? En Cúcuta y en Bucaramanga Pasa lo mismo Lo que pasó en Cúcuta Que ya les voy a mostrar Hay IPS ¿Cierto? Que prestan servicios A las EPS Les cobran las EPS Les cobran al Estado Les cobran a todo el mundo Pero el hermano Mangallo Para pagarle un sueldo De miserableza Y de hambre Que le pagan A muchas muchachas O fisioterapeutas O personal de salud Que acaban de salir De la universidad Y que no tienen trabajo Y para llenar hoja de vida Para tener experiencia Pues aceptan Que les mame en gallo Con 6, con 4, 2 meses Sin pagarles Que malditos miserables Como esta vieja desgraciada Que en Cúcuta De una dueña De una IPS Que se llama Bueno, ahora la van a ver De fisioterapia de Cúcuta Que contrataba Puras peladitas Que acababan de salir De la universidad Peladitas hijas De familias Cuya familia Se invirtió una cantidad De dinero En la carrera De esa niña Y esperan que por lo menos Empiece a ganar Para que empiece a ayudar Con algo para la casa Y regresar algo Lo que la familia le dio No Le pagaban las IPS Y le pagaban todo Y a ellas no le pagaban nada Qué tristeza Qué miserableza Pero eso es una maldición Que les va a caer Porque eso está escrito En la Biblia Todo trabajador Merece su paga Y Bueno, hay otras cosas Que no recuerdo bien De la Biblia Y ustedes, los pastores Los que conocen bien la Biblia Me ayudarán Y me perdonarán Pero Es una maldición Que les va a caer Los desgraciados Que juegan con el salario De la gente Llevamos trabajando acá Más de 8 meses Compañeros que llevan Más de un año A partir de Hace 6 meses Nosotros no nos han pagado No nos han pagado Nuestros honorarios Nos cansamos ya De tantas mentiras La señora Gerente Viviana Guerrero Guerrero Nos ha traído Con una serie de mentiras De que nos van a pagar De que nos van a cancelar Se han presentado Una serie de irregularidades Yo soy domiciliar Y a mí me toca Trasladarme en la moto Hasta donde los pacientes No nos dan sustento de gasolina No nos dan A nosotros nos toca Colocar todo Todo lo que son los materiales Los equipos Todo Yo tengo contrato vencido Desde el julio Desde el 29 de julio Se me venció contrato Avisé de los contratos Me dijeron que había cláusula Que se renovaba automáticamente Totalmente falso De acuerdo a lo que manifiestan Los líderes de la protesta Las explicaciones Que les entrega la gerente Es que a ella No le han cancelado Ni el FOSIGA Ni las empresas Prestadoras de salud Para quien Les entregan los servicios Sin embargo Ellos tienen documentos Donde han encontrado Que si les han cancelado Sus honorarios Bueno Que no le dejan cancelado Que el FOSIGA No les ha depositado dinero Que no Que no hay plata Por ningún lado Que están buscando Pero siguen buscando Mañana Pasado mañana Pasado y mañana Que a las 5 Que a las 6 Entonces necesitamos De verdad Que nos solucionen Este problema Ya que nos vemos Afectadas Nuestras familias Todos los pagos De nuestros servicios Nadie nos va a pagar nada Bueno Que mamadera de gallo Que miserableza Que hagan eso Grave Eso no se debe hacer Por Dios Todo eso lo castiga Dios Eso está mal Pero muy mal Bueno Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Armopars Usted consigue Los elementos De protección Para la motocicleta Todas las defensas Todo lo que sea Para la moto Pídalo a su distribuidor De confianza En Bucaramanga O si usted tiene un negocio Y quiere montar un negocio Pida al distribuidor De Armopars En Los Santanderes Ahí aparecen los teléfonos Mire Y Mercado Campesino De Florida Blanca Y Viajirón Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora Para comprar Frutas Y verduras Frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca ¿Qué tal esto? En Valladupar Se escondía Un desgraciado Terrorista Guerrillero De esos malditos Que piensan En hacerle daño Al otro ¿Cuántos campesinos Quedaron sin piernas Sin piecitos Por las minas Quiebra patas? ¿Cuántas señoras Destruyó la vida? Destruyó los hogares ¿Cuántos niños Que iban para la escuelita Y en el camino Se encontraban Con un balón Con cualquier tipo De mina ¿A cuántas personas Daño este desgraciado? Pero cayó En lo suyo Cuando está Vistalando Una mina Quiebra patas De esas Un campo minado Resulta que el cayó Y perdió una pierna Se lo llevaron Para Valladupar Eso fue en Teorama Norte de Santander Y allá lo capturaron En Valladupar Cuando estaba recuperando Y cuando salía De la clínica Esta persona Al parecer Y de acuerdo A las labores De investigación De inteligencia Pertenecería Al frente Héctor Del ELN Y fue capturado En momentos Que salía De la clínica Santa Isabel En el municipio De Valladupar Capital Del departamento Del Cesar Donde se encontraba Escondido Hace aproximadamente Un mes Esta persona Habría Participado En la ubicación De un campo minado Que iba destinado A afectar A los miembros De la fuerza pública En jurisdicción rural Del municipio De Teorama De otra parte También fue capturado Neil Alonso Barbosa González De 39 años de edad Cuando se movilizaba En un taxi En la vía Abrego Caña Y fue requerido Para una revisión En el baúl Del vehículo Se encontraron 5 kilos De marihuana Prensada Que iba a ser Distribuida En este sector Del Catatumbo Bueno Grave no Gente torcida C es lo que Para que usted Comprime el colchón En CNT Para que haga La revisión Técnico-mecánica Y carbón y leña Por supuesto Lo más rico Lo más suculento Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Saludos para Jorge Eliezer Viviés Casparra Que dice que Que programa tan especial Que Dios me cuide Y me proteja en todos Los lugares del mundo Donde esté Amén Eso es lo mejor Que ustedes pueden hacer Por mí Orar Para Carolina Munevar Álvarez Que también nos está Sintonizando Y la familia Sanabria Álvarez Gracias por estar pendiente Mi amigo Federico Restrepo Dice Claro que sí Pedro Luis Estupiñán Estupiñán Y todos los que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor de los motociclistas Saludos motero Y me permite un segundito O no Ya se nos acabó el tiempo Cierto Lamentablemente sí Bueno Ya nosotros vamos Para Pereira Y ya vamos a estar Saludos motero Para Nangis Tur Para Alejandro Forero Fonseca Para Califa Usuga Para Carlos Iván González Rodríguez Y les de Pedraza Que nos está sintonizando Saludos motero Dios me lo bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video